Eres para mi Como la lluvia fresca toda el alma me llena Y sé que sin ti mi vida muera en cierta Y mi luz no pudiera brillar En medio de la oscuridad Es mi Dios Eres tu mi sol y me pasó Y siempre daré a ti tu dañadora Mi canción Eres mi Dios Y mi ángel no es tu gran corazón Mi canción es para ti Es dueño de mi amor Si no tú eres digno Señor Decime tu alabanza y tu adoración de ti Y siempre daré a ti Y siempre daré a ti De tus alas me llevas Y jamás volverías tu Y en mi vida Y en mi vida no es tan Y eres mi Dios Eres tu mi sol y me pasó Y siempre daré a mí toda mi adoración Y si Dios, y en el nuestro canto corazón Mi canción es para mí, el rey lloré mi amor Y derramaré mi perfume, lavaré tus pies Y que brotaré mi alma en adoración Y que brotaré mi amor Y si Dios, y en el nuestro canto corazón Mi canción es para mí, el rey lloré mi amor Música 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 Música